Para estar al día de las suscripciones a vuestros canales favoritos, recordad que al suscribiros debes darle a la campanita, marcar la opción de recibir todas las notificaciones de este canal y guardar. Empezamos. Bienvenidos al canal MMF Tutoriales. Hoy vamos a personalizar un poco nuestra barra de tareas. Bueno, pues sin más preámbulos, empezamos. Con estas sencillas recomendaciones vamos a poder modificar nuestra barra de tareas de una forma bastante más atractiva. La primera recomendación es colocar nuestra barra de tareas en otra posición, en un lateral o en otro, o en la parte superior. Para ello vamos a pulsar botón de la derecha sobre un espacio en blanco del escritorio y vamos a personalizar. Una vez dentro de esta sección vamos a barra de tareas. Vamos hacia la parte inferior y nos dirigimos a donde pone ubicación de la barra de tareas en pantalla. Damos al desplegable y nos dará estas cuatro opciones y elegimos donde queramos colocarla. En este caso yo la voy a colocar en el lateral izquierdo. Pulsamos y como podéis ver ya se ha colocado como yo quería. La segunda recomendación es para aquellos de vosotros que no utilicéis el centro de actividades, que es esta sección de aquí, y que pulsando se os abre esta sección donde nos aparecen las notificaciones que nos han llegado recientemente. Bueno, para poder quitarlo nos vamos a pulsar botón de la derecha sobre un espacio en blanco del escritorio y vamos a personalizar y barra de tareas. Bajamos un poquito y nos dirigimos a la sección que pone área de notificación. Pulsamos sobre activar o desactivar iconos del sistema. En esta sección que se nos abre, a través de los interruptores, podremos desactivar los iconos, algunos de los iconos que nos aparecen en la barra de tareas. En este caso, el que nos interesa es el centro de actividades. Pulsamos el interruptor y ya nos ha desaparecido. La tercera recomendación está un poco más oculta y vamos a tener que hurgar un poquito más. Y es para hacer desaparecer el icono que nos pone el idioma de nuestro teclado. Para ello, nos vamos a dirigir al panel de control. En la sección de iconos grandes, iremos directamente a idioma. En idioma nos vamos a dirigir a configuración avanzada. Y en esta sección vamos a marcar las casillas que aparecen en cambiando métodos de entrada. Pulsamos permitirme establecer un método y usar la barra de idioma del escritorio cuando esté dispuesto a poner. Pues luego vamos a pulsar en opciones. En opciones, donde pone barra de idioma, vamos a poner oculta. Y vamos a destildar la casilla de mostrar etiquetas. Vamos a aplicar, aceptar y cuando demos a guardar, veréis como nos desaparece. Vamos a guardar y ya nos ha desaparecido y hemos ahorrado un poquito más de espacio en la barra de tareas. La cuarta recomendación es para poder quitar el icono de vistas de tarea o incluso Cortana. Para ello nos dirigimos a la barra de tareas, botón de la derecha y vamos a donde pone mostrar botón de vistas de tarea. Pues entonces pulsamos y como podéis comprobar ha desaparecido las vistas de tareas. Con Cortana vamos a hacer algo similar, botón de la derecha, en vez de ir a mostrar botón de vistas de tarea vamos a Cortana, vamos al desplegable y damos en oculto y como veis también Cortana ha desaparecido. Todo esto no es irreversible, siempre podemos volver a hacerlos aparecer del modo inverso. Botón de la derecha, nos vamos a cortar en este caso, mostrar icono de Cortana y vuelve a aparecer con el icono de vistas de tarea, tres cuartos de lo mismo. Pulsamos sobre él y nos volverá a aparecer. A mí me gusta quitar el de mostrar botón de vistas de tarea, que sí queda un poquito más chulo ya que Cortana sí que lo utilizo para hacer búsquedas. Como quinta recomendación vamos a crear nuestro nombre en la barra de tareas. Para ello pulsamos botón de la derecha en un espacio en blanco y nos vamos a barras de herramientas. Nos dirigimos a nueva barra de herramientas. Elegimos una carpeta, la que sea, en este caso voy a elegir esta. Y aquí dentro vamos a crear una carpeta con nuestro nombre. Botón de la derecha en un espacio en blanco, nos vamos a nuevo y carpeta. Aquí ponemos nuestro nombre o el nombre que queráis. Dáis a intro y hemos creado la carpeta. Ahora debemos de seleccionarla. Seleccionarla y vamos a seleccionar carpeta. Veréis como nos aparece el nombre en la barra de tareas. ¿Veis? Aquí abajo. Ya la tenemos creada. Y ahora ya para terminar, como sexta y última recomendación, vamos a colocar los íconos en unas posiciones en las que sea un poquito más atractivo. Vamos a pulsar, como no, el botón de la derecha en la barra de tareas. Nos vamos a dirigir a bloquear todas las barras de tareas y la vamos a marcar. De esta manera estamos desbloqueando la barra de tareas. Ahora vamos a arrastrar, con estas rayitas que veis aquí, nuestro nombre y lo vamos a colocar en la parte superior. Y ahora, con estas barritas que vemos, vamos a subir los íconos y los vamos a centrar. Ahora ya, pulsamos botón de la derecha, otra vez, para bloquear la barra de tareas. Para que no se muevan de la posición que les hemos puesto. Bueno, pues nada amigos, con esto hemos llegado al final. Espero que haya sido de vuestro grado como siempre. Y nada, me despido, hasta el próximo tutorial. ¡Adiós!